Bueno, vamos a ir ahora con los 10 mejores Mids, ¿vale? Del meta actual, dependiendo del win rate de cada uno y de mi opinión personal. Dependiendo de, sobre todo, los objetos nuevos, que es lo que más boom tiene ahora mismo, ¿no? Porque se descubren nuevas builds, que un campeón le va mejor que a otro, un objeto que a lo mejor crees que se aprovecha más en uno y luego en realidad se aprovecha más con otro con el que no se solía jugar, que es uno de los campeones que voy a decir en breves. Y bueno, antes de seguir con la guía, deciros que agradezco mucho el apoyo. En la descripción tenéis mis redes sociales, mis tweets, mis grupos de whatsapp, discord y demás, ¿vale? También, como os he dicho, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, sino solo os estoy comentando que campeones están bastante rotos en meta actual. Y bueno, vamos a empezar con el primer campeón, que sería en este caso Anivia. Hacía bastante tiempo que no hablaba de Anivia en mi canal, que no lo sacaba, ¿vale? Y es más, en breve extraeré un gameplay, sinceramente, o una guía, más bien porque es un personaje que está bastante rotilla. Ahora mismo, además, le hicieron un cambio hace no mucho. Y con el tema de los nuevos ítems, digamos que ese daño prolongado, por ejemplo, de su ultimate, se nota muchísimo. Digamos que es un personaje con muchísimo CC, ya de por sí tiene muchísimo CC. Le tienes que matar, os iba a decir que le tienes que matar dos veces, no es como Echo. Digamos que tú le matas, se convierte en huevito y luego tienes que romper el huevito. Porque si no, huevito se rompe y vuelve a aparecer la fucking Anivia. Evidentemente esto tiene un CD, no puedo usar el huevito de continuo. Pero sí que es verdad que en línea eso te saca bastante provecho, ¿no? Siempre y cuando uses bien el huevito, puedes terminar, a lo mejor, dices, si reviento a este personaje, puedes llegar incluso a baitear. Por así decirlo, tú estás en mi del línea. Baiteas al personaje enemigo y si ves que tu jungla está viniendo, dices, da igual que me maten porque ahora me convierte en huevito. Y entonces cuando llegue al jungla enemigo, le revienta al ordo. Y entonces yo saco un assist, mi aliado una kill, matamos al enemigo, pusimos la línea y salimos todos ganando. Son estrategias que vas adquiriendo gracias a, pues eso, la experiencia de jugar con Anivia. Luego es lo que os he dicho, tiene muchísimo daño en área. El daño en área lo bueno que tiene es que en una teamfight, si tuvieras una buena ulti, además de que mete más de arrendización, toca los huevos a lo bestia, quita bastante daño. Y sobre todo con la nueva world. Así que en breve es lo más seguro que hago una guía de Anivia porque sí que es verdad que no me la pide mucha gente. Pero yo creo que Anivia es de los mid que más se subestima ahora mismo. Lo veo poco, pero está muy rota, la cabrona. Luego tiene el tema de la pared. Lo de la pared sí que es verdad que es un pro y un contra. Es un pro siempre y cuando se puede usar Anivia, pero es una contra si no sabes usar. Porque la gente lo usa mal y jodes a tus aliados. Es un muro que tus aliados no pueden pasar tampoco, ¿vale? Tú metes un muro y como puedes llegar a salvar a un enemigo y joder a tus aliados. ¿Qué pasa? Que si lo usas bien, en medio a lo mejor si estás encerrado en, a lo mejor yo que sé, entre pared y pared. Pero es un buen muro y es que el enemigo no puede hacer nada hasta que no se deshaga la pared y dura bastante. Metes una buena ulti, le metes el burst, luego tiene un stun en área, cosa que está bastante bien. Porque es un personaje, la putada Anivia es que es un personaje que no tiene mucha movilidad. No tiene ningún tipo de dash, ni de salto, ni de pollas. Pero tiene un stun que quieras que no es bastante anchito. Y gracias al stun puedes llegar a reventar al enemigo. Porque como se come un stun, luego se come a lo mejor el daño de algún básico de metas, el daño de la ulti de continuo. Luego le pones el muro delante para que tenga que bordear ese muro y se coma más daño de tu ulti. Y como la ulti encima se come más aún. Y la ulti tiene mucho rango, así que las teamfights, una buena R de Anivia jode muchísimo. Si que es verdad que a lo mejor sufre un poco el tema del mana, por eso mismo os digo que tienes que saber usar Anivia. He visto Anivia, es que deja la ulti puesta y ves como su mana va haciendo. Y es en plan, a ver, si ya no te renta tener la ulti puesta, quítala y luego la vuelves a poner. Porque tiene poco CD. Pero bueno, vamos con el segundo campeón, que en este caso sería Fid. ¿Por qué he comentado Fid? Porque sinceramente en mid, los personajes que se suelen jugar en mid, suelen ser... Los que me ha roto están en el meta actual, suelen ser personajes que tienen mucho RAM. Y si tú sabes hacer bien el roaming, digamos que es ir a otras líneas a ayudar, es alguien bastante beneficiado. Y uno de los casos es Fid. Además de que Fid es salta paredes para empezar, que eso es algo a tener en cuenta. Tiene una habilidad que esquiva cualquier habilidad. Por así decirlo, si una sin red te tira la ulti y tú tiras la E, que es una simple habilidad. No es que sea tu R, es una simple habilidad. Pues incluso joderle la R al otro personaje. Ok, que Jinx te tira un cohete y justo te saltas en el tridente y sigue la ulti como si nada. Es lo bueno, digamos que para repeler daño está bastante bien y para hacer engage también. Tú te metes a full, revientas a uno y te vuelves a ir. Tiene el tema de la Q. Sí que es verdad que para la Q es deslizamiento, pero necesitas un objetivo enemigo. Hay que usarlo, pero lo puedes usar con la jungla, pues usalo con minions y con campeones enemigos. Y eso, quieras que no, da bastante ventaja. Que si te baja por un enemigo y está un poco lejos, pues usas un minion para la Q y así te acercas antes al enemigo. Y luego ya la E y tal. O si te viene la jungla y quieres agaparte, puedes usar la Q también de manera defensiva para agaparte, ¿no? Para moverte entre algún minion que haya por ahí. O algún bicho de la jungla, puedes saltar alguna pared con la E y demás. Digamos que es un personaje que hace mucho RAM, salta paredes, te mete un burst de la hostia. En 0, a lo mejor está tomado por culi en 0, lo tienes al lado. Y digamos que tampoco es que tenga mucho CD el personaje. Pero lo más importante es el burst, ¿vale? Además del RAM, de ayudar en otras líneas y tal, es el burst que tiene. Si tiras con la R a alguien, ese alguien suele terminar muriendo. Porque con la R, además de que le mete mucho daño y mucho CC, luego terminas tirándote al enemigo. Eso es normal, pero es así. Te tiras con la E, se come la E, das algún que otro básico con la W mejorada y ya está. Además, la única puta que tiene Anivia es Anivia, Fid. Ese es un personaje AML, es cuerpo a cuerpo. Pero gracias a su pasiva y al tema de la W, puedes llegar a las hitear minions de manera más efectiva, más fácilmente. Es como por ejemplo la Q de Annie. Es muy fácil farmear con Annie. Porque si tú farmeas con la Q, vuelves a tener el mana y vuelves a tener la Q y puedes seguir farmeando con la Q. Lo mismo le pasa a la W de Fid, además de que mete más daño. Evidentemente, si no la hiteas bien, pues a lo mejor se te jode la activa de la W. Pero bueno, ya de por sí, los básicos de Fid están un poco potenciados. Y eso a lo mejor te ayuda a la hora de farmear, porque a mucha gente la hitea mal. Tenemos que con Fid, aún siendo cuerpo a cuerpo, se puede llegar a la hitear bien. Porque hay muchos APs que he visto, como Leblanc por ejemplo, que hay mucha Leblanc que la hitea mal. Porque su básico es un poco mierda, no quita mucho. O Anivia con básicos que no quitan tanto. Y son muy lentos. La animación de Anivia para meter un básico en el ala, hace así, joder, hasta que da el básico macho y dice su puta madre. Pues Fid, bueno, la puta que es a Mele. Pero bueno, son cosas a tener muy en cuenta. Como tercer campeón, voy a hablar del campeón que más odio, del juego que es Zed. Vale, ya muchos lo sabréis. Muchos que me sigáis y tal sabréis que el campeón que más odio del juego es Zed. Es un asesino, vale. Lo odio porque no me gusta jugar con él o porque me aburra. No, no, es que le tengo asco. No sé, es como muchos de vosotros seguramente le tenéis asco a un campeón. Y no es que se os dé bien o mal, no, es que le tenéis asco. ¿Por qué? Pues porque sí. A mí me da mucho putasco. Zed. En línea, pokea bastante bien. Tiene el tema de la puta sombra, vale. Por lo que tiene muchísima movilidad. Tiene la ulti, que luego se hace una triple sombra. Por así, bueno, doble sombra. Te puede vacilar bastante. Es como una especie de Leblanc. Tiene muchísima movilidad y tal. Puede llegar a hacer run fácilmente. Salta paredes también si quiere. Luego te mete un burst. Y desaparece como si nada. En plan, te mete un ostión. Te mete la ulti. Te mete más de hostias. Acumula mucho daño. Se pira como si nadie. Al rato terminas explotando. Y que ten por culo, ¿no? Además, puse bastante bien la línea. No gasta mana. Que eso es algo a tener muy en cuenta. Porque él utiliza la barrita amarilla, ¿vale? No utiliza mana. Por lo que digamos que pues está tirando habilidades casi de continuo. Así que es verdad que la energía se termina acabando, ¿no? Pero, joder, no es mana. Porque mana una vez se acaba o tienes poco mana. Puf, para que se vaya regenerando su puta madre. Pero con lo bueno de Zed es esa, ¿vale? Que gasta hasta la barra en un momento. Y en 0, tit, 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 y la vuelves a tener entera. Así que, pues llegará a tener mucho sustain en línea. Y es eso, es lo que os he dicho, ¿vale? Podéis, incluso, aunque sea melee, podéis farmear a distancia. Dentro que cabe, podéis pokear a distancia. Sin que el enemigo os toque. Yo, sinceramente, le pongo un asesino bastante completo. Porque los asesinos, yo creo que se tienen que meter a por el enemigo. Darle de hostias, ta, ta, ta y tal. En cambio, Zed, sí que es verdad que tiene que meterse a por el enemigo. Pero puede llegar a pokear a distancia. Es como Talon, ¿no? A lo mejor gracias a W y tal. Puedes ir pokeando y tocar las pelotas. Pues, hacerle pasar parecido. Yo, sinceramente, yo creo que Zed está más roto de Talon. dejadme en los comentarios que opinéis, pero yo he optado, estaba entre los dos y he dicho Zed 100%, además de que tiene mucho más winrate yo creo que tiene más prestaciones que Talon, al menos en el meta actual y con los objetos que se suelen jugar con él vamos a por el cuarto campeón que en este caso sería Kasadin de mis personajes favoritos no porque sea fácil, que también, sino porque es que, no sé, es muy divertido es que está saltando todo puto rato, llega un momento en el que sí que es verdad que si saltas mucho con la R gastas muchísimo maná, pero vosotros sabéis lo que es, yo que sé, te metes metes todo, te vas, vuelves a entrar, metes todo te vas, otra vez vuelves a entrar, es como si yo que sé, entras a su cocina, le haces unas tortitas, revientas al enemigo y te piras, como si nada por eso me hace mucha gracia el campeón por eso mismo, luego a la hora de hacer run a la hora de ir a otras líneas es bastante efectivo por el tema de la R, de los saltitos de los cojones, pero sí que es verdad que lo malo de Kasadin son los 5 primeros niveles hasta que no eres nivel 6 es un poco mierda sinceramente, tienes que saber jugar con Kasadin en early game, tienes que ir al farmeo intentando fallar todos los minions los menos minions posibles no perder oleadas a la hora de vaquear y farmear, 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 farmear eso de pelear y tal, a no ser que te hagan que tu jungla intenta farmear, ganar tu orito ganar tus objetos, que ya cuando tengas la R el nivel 6, empiezas a joder yo es lo que opino en Kasadin y bueno, vamos a ir con el quinto campeón que es Eko, personaje del que me habéis pedido muchísimas guías, así que imagino que en breve extraeré una guía de Eko me pasa como la de top con... ¿qué personaje era? no me acuerdo ahora bueno, da igual os dije en la anterior guía que os iba a traer una guía de X campeón que luego la miro porque ahora mismo estoy un poco... no me acuerdo bien pero Eko es otro campeón del que me pedís mucho la guía sinceramente entiendo el porqué, vale es un personaje que tiene muchísima movilidad, muchísimo daño muchísimo CC, vale te ralentiza, te puede llegar a stunear stunea varios a la vez siempre y cuando tires bien la W es un personaje al que tienes que matar dos putas veces vale, que eso es un canteo porque entonces entras en teamfight o diveas una torre revientas al enemigo y que te van a matar ah, tiro R, vuelvo atrás en el tiempo a tomar por culo es así, vale es un personaje bastante roto tanto en jungla como en... es más, creo que en el propio de Echo jungla de que os dije también en la guía de junglas que iba a traer una guía por eso cuando traiga la guía traeré del Echo mid y del Echo jungla porque están sinceramente ahora mismo en el meta actual está muy roto en ambas líneas luego es muy bueno haciendo run pero vamos, más que nada en el 1 contra 1 es bestial desde el nivel 1 ya tocan las pelotas porque la Q tiene mucho alcance luego ya el nivel 2 se puede meter a por ti darte de hostias y demás luego tiene el tema pasiva con la que corre un montón y te mete un basicazo de la hostia no sé sinceramente de todos los mid que APs que veo yo creo que es de los más rotos que está sinceramente además de que es muy fácil de usar y salta paredes también con like por lo que... aprovecharlo yo sinceramente de todos los campeones que os he dicho sí que es verdad que Fizo, Kassian, son más fáciles ok, coño, es que Echo es súper fácil, tío Echo es muy fácil también así que coño, darle una oportunidad hacerme caso que está muy, muy, muy roto el cabrón tiene mucha movilidad además luego con el protocinturón, si la gente lo pilla tiene más alcance aún pero bueno, vamos con el sexto campeón que tampoco quiero alargar tanto tanto la guía que es Víctor es del primero de los que iba a hablar porque ha vuelto al meta, ¿vale? yo os dije en la guía anterior recuerden la de Toh que hablé, no sé por qué hablé de Víctor no recordará muy bien por el por qué es de estos campeones que están como muy olvidados pero yo siempre he dicho que están muy rotos siempre han estado rotos lo único la gente, pues yo que sé ha sudado de ellos o no la han usado tal yo siempre he dicho que un buen Víctor puede llegar a creer la partida y tocar las bolas al más no poder porque queda súper bien pues queda súper bien tiene un stun que está bastante más de que ralentiza y luego si eso stunea si lo tiras bien si no, con ralentizar no está del todo mal una ulti que hace bastante más daño de lo que la gente se cree encima no te deja en paz porque te vas siguiendo el teamfight es un personaje con mucho daño en área que es lo bueno si tú estás en una teamfight y empiezas a hacer daño en área ya no es el simple hecho de que revientas a uno sino que revientas a varios a la vez si te posicionas bien luego corre mucho tiene un escudo digamos que para mí Víctor es un personaje muy completo lo único que le falta es un dash o un salto pero bueno eso digamos que lo quitas con el tema de de la velocidad de movimiento que termina teniendo o del escudo que consigue evidentemente un campeón no lo puede tener todo pero yo creo que Víctor es un campeón muy completo y que poca gente utiliza y que poca gente sabe jugar contra él por eso mismo os aconsejo que de todos los que os he dicho intentéis darle a Víctor porque es un personaje como muy olvidado es como que la gente no juega con él pero está muy rodo así que sinceramente no voy a hacer mucho más de Víctor pero darle una oportunidad 100% vamos con el séptimo campeón que ahora mismo le están petando que es Galio típico AP tanque que aguanta un huevo y mete un huevazo y tiene muchísimo CC en una teamfight además de que es súper fácil de usar tiene la E que te deslizas te desplazas muchísimo encima levantas a los enemigos luego tiene el tema de la ulti que también levanta a los enemigos y puedes llegar a ayudar a otro aliado sí que es verdad que no es como la ulti de Shen que a lo mejor la tiras de Tova a Bot pero sí que si estás en mid más o menos por eso se juega más en mid además de que es tira P y tal que está bastante roto juega en mid porque con la ulti le puedes hacer mucho provecho que hay pelea en el dragón con una R llegas que hay pelea en el varón o con el varón vale siento el parón vale aquí es que pues abrí mi puerta sin tocar la puerta ni de atrás siquiera lo he dicho Galio sinceramente tiene muchísimo CC luego con la ulti lo que os he dicho vale puedes llegar al dragón o al varón aunque estés en mid con que antes un poquito hacia la hierba ya llegas con la ulti y si hay enemigos cerca además de que le de que ayudas al aliado al que le tiras la R levantas a todos los enemigos hace más daño luego tiene todo el CC el CC que os he dicho de la E luego tiene la W que puedes atraer a varios a la vez y tiene bastante rango luego tiene el tema de la Q para pokear en línea incluso la hitear en línea como es a melee si no te puedes acercar pues una buena Q y puedes llegar a pokear incluso la hitear minions no puedes acercarte mucho y tiene muchísimo sustain aguanta bastante el campeón en sí las estadísticas base del campeón son muy tanques por eso mismo también está el Galio Support no está tan roto pero a mí me gusta bastante por eso mismo lo bueno de Galio es que ya vayas a P o no aguantar aguanta el personaje como tal aguanta si luego le pidas objetos tanques te cagas pero ahora mismo está el meta de vuelo un poco tirando a tanque pero a P también y además de aguantar un huevo mete un huevazo el cabrón así que os aconsejo a Galio porque es súper fácil luego vamos con el octavo campeón que es otro campeón que es fácil de cojones que es Malzahar pues está muy bien no sufre en línea mucho porque digamos que si como tiene el tema de la E que es una especie como de veneno por así decirlo que metes a un minion y si matas ese minion con el veneno se pasa a otro minion y se lo matas se pasa a otro minion y se lo matas se pasa a otro minion es muy fácil farmear con él sí que es verdad que en early game al principio de partida quizás si os toca un pokeador un anico por ejemplo que me tocó el otro día jugando a Malzahar y me tocó los cojones pues sí que te puedes jugar bastante porque la W de Malzahar sí que es verdad que son bichos y tal que posean rompen rápido las torres y tal pero sí que es verdad que aún dan muy poco si el campeón enemigo tiene una habilidad en área te mata a todos los bichos de una sin más y eso quieras que no pierde un poco de ventaja luego la pasiva de Malzahar es muy buena porque bloquea una habilidad pero si te toca contra un campeón que tira habilidades de continuo y tiene mucho rango te puede quitar la pasiva de continuo también cosa que se jode un poquito pero bueno en sí Malzahar yo creo que es de los mid más fáciles junto con Ann y demás yo creo que es de los mid más fáciles y de los que más rentabilidad le puedes sacar en elos bajos porque en elos bajos la gente no se suele pillar ítem como el fajín de mercurio porque yo que sé dicen ah un Malzahar bueno tienes tú ah como que hago para quitármelo y no lo saben hay objetos con el fajín de mercurio y te lo quitas o la cimitarra mercurial si eres ADC pero vamos aún así ya solo con el fajín de mercurio te quitas la ulti y le jodes a Malzahar muchísimo pero sí que es verdad que en elos bajos Malzahar lo suelo aconsejaré mid muchísimo porque tiene mucho burst además de que tiene un silencionaria cosa que en teamfight se nota un huevo si quieres deletear a una persona está muy bien le tiras rápidamente el combo de a lo mejor la EW ulti en plan además hace cancelaciones de animaciones si lo tiras rápido y en 0, le metes el veneno los bichitos y la ulti con la ulti le dejas parado le vas haciendo daño y junto con el veneno por así decirlo de la E le va haciendo más daño y los bichitos le empiezan a golpear encima los bichitos digamos que se ponen cachondos y golpean más rápido cuando va por un ojo infectado con la E le tiras la ulti se ponen ahí todo fuerte los bichos y dan más hostias es un personaje muy fácil para pusear líneas y para mantener las distancias y luego a la hora incluso de romper torres gracias a los bichitos que también tanquean alguna que otra hostia incluso puedes llegar a romper bastante rápido las infraestructuras y hacer objetivos es bastante fácil con él gracias también a los bichitos y al tema del veneno de la E bueno veneno no es un veneno pero bueno ya me entendéis es un personaje muy fácil y una buena R de marza suele terminar reventando a un personaje así que en team fight una buena R de marza te puede dar la partida si tus salidas están un poquito atentos y vamos a ir con el noveno campeón vale que es panteón si estaba dudando entre poner un campeón u otro parece ser que si que es verdad que no se juega mucho mucho panteón mid pero si que se está jugando de todos los panteones en plan panteón top el support se está jugando ahora más en mid que en support porque antes eran support más yo llegué a diamante en land por ejemplo usando mucho a panteón support parece ser que ahora mismo se está jugando mucho en mid me hace gracia pero evidentemente en parte es normal porque tiene muchísimo CC y si tu jungla está atento gankear un panteón aliado es muy fácil porque dices me voy a meter panteón luego se mete con la W empieza a dar de hostias tiene mucho burst y que le dan de hostias se pone el jugo de la E y bloquea muchísimo daño ya sea de torretas de lo que coño sea bloquea muchísimo daño y que pasa que si tu jungla está atento a lo que le metes la W CC y le empiezas a dar de hostias tu jungla le mete más CC y ya está sinceramente es un pesaje muy fácil de usar aguantar aguanta bastante gracias a la E tiene mucho burst además se le suele buildar un poco tirando a letalidad cosa que le viene muy bien contra personajes que sean muy squishy personajes que no aguanten mucho así que os aconsejo a panteón luego la ulti le da bastante movilidad te puedes meter en teamfights y demás pero bueno para ultis prefiero la de Galio que se parece pero es mejor la de Galio pero bueno nunca subestiméis a un panteón el burst que tiene y lo fácil que es de jugar y como último campeón como décimo campeón he metido a Diana sí que es verdad que el winrate de Diana ha decaído bastante antes estaba en el top casi de los mejores mid y sí que ha decaído bastante pero yo creo que es más que nada porque se han empezado a jugar también otros campeones que se dejaron de jugar como victor y ahora se juega más o Anivia y ahora se juega más y ha subido bastante el ratio victorias y tal pero Diana yo creo sigue estando bastante rota típico mid que aguanta un huevo y tiene bastante cc y mucho burst pokea muy bien en línea y pokear con ella es muy fácil la gente me dice no es que dar con la Q con Diana es complicado es fácil de cojones tío además de que tiene un sí que es verdad que es un poco rara pero tiene mucho rango y luego coño el circulito de la Q hostia que no joder es fácil darle la gente que me dice es que me cuesta lanzar la Q con Diana yo creo que con práctica tampoco es tan complicado luego encima tiene un doble salto siempre y cuando le dejo la Q a un enemigo luego tiene el tema de la ulti que atrae a todos le da el mazo de lámitos unas hostias flipantes tiene un escudo que encima también se usa tanto defensivamente como de manera agresiva porque hace daño para usar líneas está muy bien y para romper infraestructuras también está bien porque los propios básicos de Diana están bastante rotos cada X básicos y tal pues mete un basicaza ahí en área que hace bastante daño mágico por eso mismo es un personaje perfecto para bustear tú tiras la Q y si das con la Q tiras la ulti le haces el combo para algún que otro básico potenciado y a tomar por culo y luego un pequeño truco así que se me acaba de ocurrir ahora mismo al decir lo de la Q mucha gente se cree que tienes que dar la Q y luego la ulti para aprovechar el doble O el doble R de lo de la luz lunar creo que se llama no sé cómo se llama exactamente y no hace falta vale si tú tiras la Q y la animación está yendo hacia el enemigo y tú tiras la ulti tiras la ulti y la gastas pero si esa Q termina dando al enemigo vuelves a tener la R vale pues hay muchas veces que si tú crees que la ulti con la R vas a dar si o si pues tirar la R darle de hostias luego entra tu Q y vuelves a tener la R pues si hace flash o un salto o un dash o algo pues vuelves a saltar al enemigo y lo que os dije daño en área en teamfights es la hostia esa mierda así que nada chicos alargo un poquito la guía lo siento mucho pero bueno de todos estos campeones si alargo las guías es porque hay muchos campeones de los que no suelo hablar en otras guías y es algo que me mola porque en los últimos parches siempre decía los mismos en todos de Aries Fiora en mí pues lo típico Fizz ahora mismo está Diana está Echo bueno Echo siempre está roto pero está Víctor hay campeones un poco raros Panteón también Galio no era de los mejores hace unos parches estaba bien pero no era de los mejores ahora mismo digamos que han conseguido bastante tier están en la tier S tier S más y han conseguido mucho winrate cosa que bueno está bien porque así cambia un poco el meta porque son siempre los mismos es un coñazo así que nada chicos espero que se ha rentado la guía dejadme en los comentarios que campeones creéis que deberían haber estado aquí y no están o cuál es de ellos es el que vuestro win o el que más creéis que revienta de los 10 que he dicho y por nada dejadme también en los comentarios que guías de qué campeones creéis que traiga y nada más chicos un placer y hasta el siguiente y por cierto a ver si llegamos a 500 likes y 100 comentarios mínimo vale estaría bien